es una función a la que se le pasa si es f de 0 es un 0 si la función es un número es un 1 es 1 y si es n es llamar a la función a sí mismo con n-1 más n-2 es decir yo lo que voy a tener aquí es una función recursiva de fibonacci que lo que va a hacer es n le hago un match vale y digo si el caso es de 0 si era n de 0 que debe volver un 0 si el caso es de uno va a devolver un 1 y si el caso es cualquier otra cosa un número superior que va a ser que va a ser como hemos dicho que era según la wikipedia la función de n-1 más la función de n-2 pues la función de n-1 más la función de n-2 vale esto final sería una función recursiva sabéis cómo funcionan las funciones recursivas yo pregunto por si acaso sí para hacer una función recursiva que vaya llamando a sí mismo hasta que llegue a los corner que hay siempre devolver la suma de esto como verificamos que esto también pues ya los están preparados vale para importar esa función recursiva y tal automáticamente cuando se ha puesto todo bien porque a tardar y de un poco en desalgo que si lo teníamos aquí al test que está aquí si fijas en la estructura siempre es srf que tiene dentro menites dentro de men en la carpeta escala los paquetes correspondientes y las clases y los test igual escala para de correspondiente y las clases hay más más tres 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 con el martes lo venimos aquí le decimos ejecuta me este o ejecuta me la clase entera si quiero vale le doy está haciendo la voy al trabajo bueno o aquí se ve también en el martillo verde y esto va a ejecutarme estos tres aquí va a decir para que con archi compruébame cuando es 0 fibonach de 0 tiene igual a un 0 fibonach de 1 tiene igual a un 1 fibonach de 8 tiene igual a un 21 y de 30 tal y algo ha pasado ah vale porque el test prueba que si la función que si le paso un número negativo vale tiene que quedarme un error porque el tribunal así no lo soporta y yo no he contemplado ese caso vale entonces qué está pasando me está devolviendo un menos uno esto tal vez un número más negativo y cada vez más negativo cada vez más negativo cada vez más negativo y al final es un bucle de que acaba reventando por estar por slow vale llama tantas veces a la función recursiva que esas llamadas ya no quedan ya no entran en la pila de llamadas de y hace un estar con el flow porque yo aquí tenía que haber hecho un caso especial que era que esto si n es menor que 0 entonces lanzó un run time excepción diciendo no permitido pero no faltó un niño que había fallado el último veis que si pincha aquí me lleva me ha dicho que todo es esto ha ido bien pero este último que pasó menos uno pues espera que le llegue una función una que lance una función de run time si vuelvo a ejecutar ahora ya hemos contemplado el caso de menos uno